¡Eso! ¡Carones hermosas! Aquí están todas bizajosas. Vamos a ver si las puedo acercar más. ¡Voy guacharaca! ¿Y usted no ha sacado las fotos de aquí? ¿No prendió pantalón? Sí, yo me imagino que ya... ¡Papi, ¿sí va usted? ¡Ey, rayo! ¿Qué compraste? ¡Voy a chifar! ¡Voy a tomar las manos de aquí! ¡Voy a chifar! ¡Y yo soy de chifar! ¡Voy a chifar! ¡Voy a chifar! ¡Voy a chifar! ¡Voy a chifar! ¡Sí, señor Marcos! ¡Voy a chifar! Gracias.